Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Una gran sorpresa de Bar Bactas para sus fans, Bar Bactas actualizó su estado civil en las redes sociales. Bar Bactas actualizó su estado civil en las redes sociales. El famoso actor Bar Bactas recientemente dio un paso que sorprenderá a sus fans y actualizó el estado de su relación en sus cuentas de redes sociales. La sorpresa fue sobre el actor Yamur Yuxel, con quien el joven actor mantiene una relación desde hace mucho tiempo y a quien sus fans conocen bien. Los seguidores de Bar Bactas se emocionaron mucho cuando notaron que su estado civil se actualizó como comprometido en sus cuentas de redes sociales. Bar Bactas y Yamur Yuxel, que llamaron la atención por su relación que ocupó la agenda de las revistas durante mucho tiempo, fueron frecuentemente captados en el radar de la prensa sensacionalista por sus poses sinceras y los momentos que pasaron juntos. Sin embargo, la pareja prefirió no revelar demasiados detalles sobre su relación y mantuvo su vida privada alejada de las cámaras. Por esta razón, la actualización de Bar Bactas sobre el estado de su relación en su cuenta de redes sociales sorprendió y deleitó a sus fans. La relación de la pareja salió a la luz por primera vez en 2023 con algunas fotos filtradas al público. Desde entonces, la pareja ha continuado su relación yendo juntos de vacaciones románticas y reuniéndose en ocasiones especiales. Sin embargo, anunciar su compromiso en las redes sociales hizo muy felices a sus fanáticos y dio la impresión de que la pareja estaba lista para dar un paso hacia el futuro juntos. Después de que Bar Bactas anunciara su compromiso, las plataformas de redes sociales no dejaron de incluir esta noticia en la agenda. Mientras los fanáticos se regocijaban por la felicidad de la pareja, sus amigos más cercanos y colegas también publicaron mensajes de felicitación en las redes sociales. No podemos esperar a ver cómo se desarrolla la relación de pareja a partir de ahora. Bar Bactas y Yamur Yuxel continúan logrando éxitos en sus carreras como actores. Ambos acometen proyectos que causan sensación tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, tienen cuidado de no ignorar su vida privada en este proceso. Tras la noticia del compromiso, los fanáticos de la pareja esperan ansiosamente información sobre los preparativos de su boda y los próximos planes de boda. Después de su compromiso, los preparativos de la boda y los planes de matrimonio que sus fans esperaban ansiosamente comenzaron a pasar a primer plano. La felicidad de Bar Bactas y Yamur Yuxel llenó de alegría no sólo a ellos mismos, sino también a todos sus fans. Mientras deseamos a la pareja una larga vida de felicidad, seguimos observando con curiosidad lo que depara el futuro. Finalmente, además de la felicidad de Bar Bactas y Yamur Yuxel, sus fans también se llenaron de alegría. Esperan que la relación entre ambos sea duradera y feliz. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.